Tampoco daría por muerta la oposición, se equivocan quienes creen que ya está liquidada. No, la oposición sigue estando viva y no debe de confiarse Morena en que se va a reagrupar. Incluso yo soy de los que sostiene que al final Movimiento Ciudadano se agrupará con los tres. En una estrategia hacia el 24, previo al 24, hace suponer la necesidad de reagruparse y de constituir un frente. Un frente político en torno a todos los opositores, frente que hará obviamente competitivo la elección con Morena. ¿Y para sus proyectos? Está a salvo. Yo continuaré trabajando. He dicho que una vez que llegue el momento de inscribirme, una vez que lance la convocatoria en la dirigencia partido, me voy a inscribir y que no vamos a declinar nuestras aspiraciones legítimas para participar. A pesar del piso disparejo, a pesar del frío que se siente en algunas estructuras del poder y a pesar del congelamiento que a veces se padece. Estoy luchando a la buena y estoy luchando limpiamente por intentar ponerme al frente de la contienda y expresar que soy el más preparado para enfrentar los retos del país. Sería el presidente de la Reconciliación Nacional. Sería el presidente que logre que los sectores, todos, caminemos en torno a la fortaleza de la nación. Que además se requiere la unidad en lo fundamental para enfrentar estos grandes desafíos. ¡Gracias!